Ha sido duro Luis Enrique esta semana, porque decía que si el equipo no está al 100% no es tan bueno, pero luego, yo creo que también es verano, que faltaban varios jugadores, los mejores arriba sobre todo, en defensa también están de rodaje, Piqué, este Bernal en buenas sensaciones, pero aún... Sí, falta rodaje, es evidente, pero el nivel futbolístico cuando se ha aparecido la Santísima Trinidad, atacante, la verdad es que mira, 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 mira qué pasa. ¡Mira arriba, viene arriba Neymar! ¡Qué lío de Neymar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol de Neymar Junior! Cuando la cosa se pone complicada al borde del precipicio, él saca un último... Llega ya Neymar, pico del área... ¡Messi, gol, 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 gol! Neymar en el punto de penalti para rizar el riso, al final sacó la bola a la frontal, remata seco duro Leo Messi, marca el segundo a cinco del descanso, Barça 2, Roma a cero. La dejada no deja de ser un penalti a Messi, hay un penalti con barrera, utiliza la cantidad de jugadores que hay en la Roma, la poca visión que tiene Stesny y le busca la corta cuando, los dos podríamos imaginar que buscaba la larga porque es el golpeo Messi. Juega muy bien con el cuerpo, esconde mucho el golpeo y hace que Stesny no tenga absolutamente nada que hacer. Sí, el remate anterior fue un golpe de rabia, como diciéndole a la Roma. Ahora voy a reventar la portería por lo que le había pasado antes con el cabezazo, el intento de agresión entre uno y otro. Además es un... yo me lo guiso, yo me lo como. Eso es. Y ahora desde la tranquilidad, después de esa elaboración magnífica del Barça, fíjate cómo le dejan el balón. Y es donde más daño hace, con la sangre fría que tiene. Y Stesny ha visto que ha tapado portería, pero es que ahí abajo es muy difícil. Es el engaño, como dice Marcos, de muchos futbolistas que lo estamos viendo, incluido el propio Messi, cuando parece que estos futbolistas que nacieron con vocación... ¡Y golazo! ¡Qué golazo de Iván Rakitic! ¡Gol! ¡Del FC Barcelona! Estaban coreando el nombre de Pedro en Camp Nou, y el croata agarró la bola. Se plantó para su posición de disparo, y mandó la pelota a la escuadra. Marca el Barça, el tercero. Fútbol Club Barcelona 3, Roma 0. ¡Qué golazo! Tremendo recuperación en campo contrario, y a la escuadra. Le pega de lujo, Iván el terrible. Sí, sí, hay que ver el golpeo técnicamente. Hay que ver cómo la pierna va para un lado, y qué limpio saca el balón. Lo scooper, literalmente, del empeine, fíjate. Vuelve, pero no lo suficiente como para que la curva se le vaya de la bordería. Exacto, es que... Mueve lo justo para que vaya de la bordería. Claro, a un zurdo le dices, tira ahí, y te da su... Música 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 Gracias por ver el video.